FAMILIAS CON JESÚS La terapia del perdón en el hogar, parte 1 Colosenses 3, versículo 13 dice Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay muchas personas que han sufrido graves accidentes, y han logrado mantenerse con vida milagrosamente, y por medio de terapias y mucha fe y perseverancia, han vuelto a tener una vida saludable. Todas las familias necesitan la terapia del perdón para que Dios les sane y puedan reconciliarse. Dwight Moody predicó acerca de la historia de un inglés que tenía un hijo único, que había sido mimado y complacido, y su carácter fue arruinado. Este hijo creció, se volvió muy testarudo, y a menudo él y su padre tenían serios conflictos. Un día tuvieron una discusión muy acalorada, y ambos estaban muy enojados. El padre le dijo a su hijo que se fuera de su casa, y que nunca más volviera a ese lugar. La madre no quiso nunca que su hijo se fuera del hogar, pero el hijo le dijo que si su padre no lo llama para que regrese, él nunca volverá a casa. El padre estaba tan enojado, que dijo que nunca enviaría a buscarlo para que regrese. Por mucho tiempo, la madre se mantuvo en contacto con su hijo, y le rogaba que regresara a su casa, pero el hijo le decía que nunca volverá a su casa hasta que su padre se lo pida. La madre le suplicaba al padre una y otra vez que llamara a su hijo para que regresara a casa, pero el padre decía que nunca lo llamaría. Durante todos esos años, la madre fue consumida por la angustia hasta que un día, estando muy mal de salud, cayó enferma en cama, y los médicos le dijeron que tenía poco tiempo de vida. La madre, con el corazón destrozado, le pidió al padre su último deseo. El sueño de esa madre era ver reconciliados a su esposo y a su hijo, y ver su hogar unido y restaurado para siempre. El padre le escribe una carta a su hijo, se la hace llegar urgentemente, y le cuenta la situación de su madre, que pronto morirá. El padre le pide al hijo que regrese a casa. Cuando el hijo entró en la habitación de su madre moribunda, el padre se negó a hablar con él. La madre, casi sin aliento, trató de que ambos se reconciliaran, pero fue en vano. Finalmente, la madre tomó la mano de su hijo y la puso en la mano de su padre, y exhaló el último suspiro y murió. Padre e hijo, al ver muerta a la persona que tanto amaban, lloraron desconsoladamente, se abrazaron y se reconciliaron para cumplir el último deseo de una madre y esposa que tanto los amó y anhelaba verlos juntos para siempre. Mi querido amigo y amiga que me escuchas, No esperes a que pase una tragedia para perdonar y reconciliarte con los miembros de tu familia. Ahora es el momento en que puedes buscar a Cristo en oración para obtener el perdón y la reconciliación por medio de su gracia. Oremos. Padre nuestro, venimos delante de ti para pedirte el perdón de nuestros pecados y para suplicarte que nos enseñes a perdonar y olvidar las ofensas de los demás para que seamos sanados por el amor de Cristo en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.